Estos son los vergelitos Donde los dos nos recreamos Nomás me das un besito Que dices prieta nos vamos a cortar los vergelitos De aquellos eremosos ramos En un barandal de acero Se paseaba el rey de Roma Si Dios fuera justiciero Apreciaría al que enamora Que hasta lo libertaría De las leyes que hay ahora Dicen que me han de matar En la esquina de tu casa Les pediré de favor Que la vaga sea de plata para morir con honor En los brazos de mi chata Mi querida me mando A una ciudad muy lejana Me encargo que le trajera Una lechuga alemana Un clavelito francés Y una flor americana Agua de las pilas nuevas Donde se recrean las flores Ya vinieron tus amantes Ya vinieron tus amores Aquí los tienes cerquita Ya no pedirás favores Dices que me vas a dar Unas buenas calabazas No me las cortes muy tiernas Porque se secan las matas No dejes la puerta abierta Porque se meten las bajas Más ¡Gracias! Gracias.